Asociamos productividad con pasar muchas horas escribiendo o con cumplir con cuotas altísimas de escritura. Lo cierto es que la productividad tiene que ver en realidad con hacer bien lo que tenemos que hacer, hacerlo en el momento preciso, cuidar la calidad más que la cantidad y que nuestras tareas no consuman todo nuestro tiempo. Y de eso quiero hablarte hoy, de que también necesitamos tiempo para descansar. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y te doy la bienvenida al que será el último episodio de la temporada. Sí, nos tomamos un descanso, pero volveremos en septiembre con nuevos consejos y reflexiones para ayudarte, o eso esperamos, a escribir mejor y a ahondar en tu propio proceso creativo. Y es que el descanso es importante. Si no descansas, tu productividad se va a ver resentida más tarde o más temprano, y con ella la calidad de tu trabajo. Puede que escribas 10 mil palabras, pero probablemente tengas que borrar gran parte de esa cantidad. Puede que trabajes en tu plan de marketing, pero sin la claridad mental para tomar buenas decisiones que te den buenos resultados. Así que ya lo sabes, descansar es bueno para aumentar la productividad. Conviene que hagas varios descansos cortos mientras trabajas, que procures desconectar por completo durante las últimas horas del día, y que periódicamente programes descansos largos, unas vacaciones, aunque sean cortas, para romper con la rutina. Para aumentar tu productividad, en tu rutina de trabajo diaria tienes que programar varios descansos cortos que te permitan desconectar brevemente. ¿Por qué necesitas pequeños descansos? Sencillamente porque tu cerebro los necesita. El tiempo que el cerebro puede permanecer concentrado oscila entre 90 y 120 minutos. A partir de ahí, el cansancio aumenta, la concentración baja y la productividad disminuye. Es más probable que cometas errores y en general la calidad de tu trabajo va a verse mermada. Lo ideal entonces es que trabajes durante hora y media intercalando durante ese tiempo pequeños descansos, aproximadamente de 5 minutos. Y transcurridos esos 90 minutos, hagas un descanso más largo, de 10 a 15 minutos. Esta táctica todavía resultará más beneficiosa si aprovechas para cambiar de actividad tras el descanso largo. Por ejemplo, puedes tener una sesión de escritura de 90 minutos con un par de descansos de 5 minutos cada media hora. Después, descansar durante un cuarto de hora y entonces cambiar de tarea y dedicar otra hora y media con sus preceptivos descanso a trabajar en tu web de escritor. Puede que te funcione la técnica Pomodoro, que propone dividir tus sesiones de trabajo en periodos de 25 minutos con descansos de 5 minutos entre ellas. Tienes un artículo sobre esta técnica que te enlazo para que lo revises si te apetece. Ojo, las interrupciones no cuentan como descansos. Lo mejor es que procures erradicar las interrupciones para mejorar tu productividad. Pon el móvil en modo avión, cierra el correo y pide a tu familia que respete tu tiempo de trabajo. ¿Qué puedes hacer en los descansos de 5 minutos? Puedes, por ejemplo, revisar las redes sociales. Para bien o para mal, las redes sociales nos hacen olvidarnos de todo y desconectar. Pero recuerda que tienes que dejarlo a los 5 minutos. Puedes hidratarte. Aprovecha para beber agua o alguna infusión. Evita las bebidas excitantes como el café. Descansa a la vista. Los escritores pasáis gran parte de vuestro tiempo con la mirada fija en una pantalla. Así, los músculos de los ojos que enfocan la vista de cerca se fatigan. Aprovecha tus descansos para fijar la vista en la lejanía, mirando por la ventana, por ejemplo. Haz ejercicios de estiramiento. De igual manera, los escritores pasáis largo rato sentados y los músculos de la espalda se resienten. También puedes aprovechar los descansos de 15 minutos, por ejemplo, para comer algo. El escritor es un trabajo eminentemente intelectual, pero tu cerebro también necesita combustible, así que aliméntalo. Procura tomar alimentos saludables, como fruta o un puñado de frutos secos. O caminar. Sala de un paseo corto. Una vuelta a la manzana y estarás listo para continuar. Implantando esta rutina de descansos, vas a ver dispararse tu productividad, porque tu cerebro estará en mejor disposición para centrarse al 100% en la tarea que te ocupe. Te he hablado de incorporar pequeños descansos a lo largo de tus sesiones de trabajo, pero además necesitas desconectar. Es común que los escritores compatibilicéis vuestra carrera de escritor con un trabajo o con los estudios. Eso os deja poco tiempo para descansar de verdad y desconectar. Sin embargo, es imprescindible que lo hagas. De nuevo, desconectar es una manera de aumentar la productividad. Es la manera de volver al día siguiente fresco y descansado y poder rendir al máximo en todo cuanto hagas. Y es que tu cerebro necesita descansar. Y para ello es preciso que te olvides del trabajo y de las obligaciones. Cierra el portátil y olvídate durante unas horas de los detalles del argumento de tu novela o de la preparación del próximo lanzamiento de tu libro. A veces, hacer alguna actividad física o alguna actividad rutinaria nos permite apagar el cerebro. Prueba salir a caminar o hacer ejercicio. Si tus días son muy intensos y tus obligaciones no tienen fin, puedes aprovechar para hacer recados o alguna tarea doméstica ligera. Pero cuidado, tu cuerpo, como tu mente, también necesita descanso. No esperes a estar agotado. Para antes y no consumas todas tus energías. Reserva las últimas horas del día para descansar y desconectar. Siéntate a charlar o a leer, date una ducha relajante, escucha música tranquila y vete a la cama temprano. Tal vez creas que desaprovechar parte de tu día destinándolo a tiempo de ocio te va a hacer perder el tiempo. Que sería mejor aprovechar esas horas en escribir, responder correos o preparar contenidos para tu web. Nada más lejos de la realidad. Desconectar y descansar bien hace que al día siguiente vuelvas a la tarea con las energías cargadas y puedas emplear toda la potencia de tu cerebro en centrarte al 100% en las tareas que tengas previstas para ese día. Como ya saben los alumnos del curso cómo ser un escritor más productivo, mantener el foco y concentrarte por completo en lo que haces es uno de los requisitos indispensables para aumentar la productividad y alcanzar tus objetivos. Además, periódicamente deberías programar descansos largos. Unos días de descanso total en los que, si es posible, rompas con la rutina. Esos períodos de desconexión no solo son buenos para tu productividad, también son buenos para tu creatividad. Todo el mundo necesita períodos de descanso, pero la gente creativa, como los escritores, especialmente. Aunque no lo creas, mientras descansas y haces otras cosas, tu cerebro sigue trabajando de manera inconsciente. Y es ahí cuando no estás pensando en tu nuevo libro cuando se te ocurre una idea genial. Nuevos argumentos, soluciones a problemas con la trama, el final perfecto para un personaje e incluso la portada ideal para tu libro. Todo eso se te puede venir a la mente como un fogonazo justo cuando pareciera que tienes la cabeza en otro sitio. Así que, una vez al trimestre, reserva unos días para no hacer nada. Con un fin de semana puede ser suficiente. Si es posible, vete a algún sitio, aunque sea al pueblo. Cambiar de entorno resulta muy estimulante y es ideal para no caer en la tentación de seguir con la rutina. Si por tus obligaciones esto te resulta complicado, procura al menos despejar lo máximo posible unos días de tu agenda y planifica en cambio actividades que no suelas hacer y esas otras que te encantan. Puedes ir a un museo o al teatro y luego ir a comer a tu restaurante favorito, quedar con tus amigos o hacer alguna actividad divertida en familia. También puedes ir a visitar algún espacio natural cercano al lugar donde vives. El contacto con la naturaleza siempre es vivificante. Vivimos en una sociedad muy exigente donde sentirse cansado se toma por una muestra de debilidad y descansar parece pecado. Sin embargo, cada vez más estudios apuntan a la necesidad de descansar durante la jornada de trabajo, de desconectar de nuestras obligaciones cada día y de tener un tiempo de ocio de calidad precisamente como método para ser más productivos y más felices. Permítete descansar. Afloja un poco y no te sientas culpable por quedarte tumbado en el sofá escuchando música, sentarte en la terraza de un bar a conversar con tus amigos o jugar con tus hijos. No olvides que tu cerebro sigue trabajando para ti en un segundo plano y que vas a volver a la tarea con más energía y más foco. Como ya te he adelantado al principio, en Sinjania nos disponemos a aplicar nuestro propio consejo y durante algo más de un par de meses no publicaremos nuevos episodios. Volveremos con las pilas cargadas y nuevos contenidos en septiembre. Esperamos que nos eches un poquito de menos. Nosotros seguro que lo haremos. Pero si la nostalgia es muy grande, pásate por el blog. Tienes cientos de artículos para seguir mejorando tu escritura. Además, el boletín continuará en marcha durante estos meses, así que si te suscribes en cualquiera de los formularios que encontrarás en sinjania.com, seguiremos en contacto por esa vía. Nos vemos allí. Que pases un feliz verano si estás como nosotros en el hemisferio norte o un buen invierno si estás en el sur. Abrazos para todos.